Música 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 Fíjate, fíjate. 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 La izquierda delante es un pelín, la izquierda delante es un pelín, hay que pisar fuerte aquí papá, no hay que pisar fuerte, está cayendo mal, la venta, está valente, la izquierda atrás, la izquierda está un pelín. La izquierda delante es un pelín, hay que pisar fuerte, está cayendo mal, la izquierda está cayendo mal, la izquierda está cayendo mal, la izquierda está cayendo mal. La izquierda delante es un pelín, hay que pisar fuerte, está cayendo mal. La izquierda delante es un pelín, hay que pisar fuerte, está cayendo mal. La izquierda delante es un pelín, hay que pisar fuerte, está cayendo mal, la izquierda está cayendo mal, la izquierda está cayendo mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!